Canaleto, el gran canal visto desde Campo Sanbío. Esta versión difiere mucho de una anterior en el tratamiento de la luz, que aquí resulta mucho más contrastado. La escena, contemplada desde el lado del Campo Sanbío, coloca el punto de vista del observador ligeramente elevado para que abarque la dársena de San Marcos. La fachada marmórea del Palacio Corner, que aparece entera, contrasta con el costado, con un revoco viejo y desconchado. Al lado derecho del lienzo se vislumbra una parte del campo, poblada por los habitantes de la zona. Cuatro hombres pobremente vestidos descansan al sol mientras hablan con el hombre de pie ante ellos. En el precario atracadero hay dos barcazas, una de las cuales tiene la vela desplegada. Es aquí donde el pintor se detiene, buscando, por medio de los tonos del marrón, el efecto de la tela sucia y gastada. Pero sin duda, el detalle más realista es la mujer asomada al balcón del palacete del extremo derecho, que con la escoba en la mano y el trapo de polvo, colgado del balcón, observa cómo se desarrolla la vida en la plaza, mientras en el tejado trabaja el desollinador. Los andamios de la cúpula de la Iglesia de la Salute, una de las más famosas confirmaciones topográficas que constelan la producción canaletiana, se montaron en 1719, lo cual ha inducido a los estudiosos a fechar el cuadro en torno a principios de los años 20. y con el tipo deность del sofrito, se contrastan con la textura de la Iglesia de la Iglesia, que seERSI si Ord added, se restorationan con la estructura de la Iglesia Banca de la Iglesia,